¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Eh, eh, mira! ¡Lleva la policía! ¡Lleva la policía, que me ha agredido! Tío, bueno, este es la intro, vamos a seguir para adelante. ¿Qué tal chicos? Bienvenidosos a Arsenal PDK. Un hombre que lleva, desde que se fundó, la patrulla ciudadana de Madrid persiguiendo a carreristas. Así que lo voy a esperar aquí, en Gran Vía, y nos va a contar cómo funciona todo el tema de los cazacarteristas aquí en Madrid, cómo se mueven los ladrones por la ciudad. Y nada, lo esperamos, que venga y que nos cuente. Pues, me he ido movido hasta Cibeles, al final estoy con Alex. Alex, ¿qué tal? De patrulla. ¿Cómo está todo el tema de los carteristas aquí en Madrid? Bueno, estará un poco más calmado, pero sigue habiendo una gran presencia de carteristas aquí en Madrid. Antes había un clan muy, muy grande, que vienen de Rumanía y es una mafia organizada a nivel europeo, que se va moviendo en Italia, España, Francia, etcétera, incluso Inglaterra. Y ahora mismo está un poco más calmado desde finales de diciembre. Que no sé si ha sido por la presión que les hemos metido continuamente. Les hemos hecho presión en la calle, presión con vídeos, mostrando sus caras. También llamando a los hostales donde se hospedan. Yo creo que se ha pegado un pegolete, pero yo no voy a opinar. Bueno, si voy a opinar, que coño, que no, si te cifras que haya dado el vídeo, si no. Yo creo que se ha pegado un pegolete, un clan que va recorriendo países, pero ¿qué dices? Por favor. Pueden ser rumanos, pero viven allí, en Madrid. ¿Qué es que van a recorrerse y tal? Pero, por favor, ¿qué es eso? Pero, ¿qué ves eso? Hombre, anda, por favor. Que no, hombre, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Dejadlo ya de tontería, por favor. Un clan que va recorriendo países, pero ¿vos creéis que eso? La entranqueta, la mafia, hombre, por favor, la tontería. De verdad, la película que se montan aquí por haber pillado a Trel Lila metiendo la mano en un bolso. Hombre, por favor, ya se crea ahora el hombre comisario. Venga, que está haciendo un bien, que os digo que no. Pero, bueno, acaba de contar un peliculón que ni en Netflix, vaya, ni en Netflix, por favor. No, no, es que yo creo que eso no ha salido ni en cuatro. ¿Cómo se llama este programa? En Callejeros. Mira de eso, hombre. Una banda que va recorriendo países para robar carteras. Hombre, que no. O sea, quiero decir, ¿que existen? No lo sé. ¿Que los que este ha pillado viven en Madrid? Viven en Madrid, punto. Ey, tú, si tú, ahora que estás viendo mi vídeo, ¿te quieres poner todo fuerte? Pues usa mi código de descuento Antonio G en Procis, que te pongo el link en la descripción para entrar. Y puedes comprar todo tipo de suplementación deportiva y demás cosas. Aprovechate y, de verdad, tiene unos descuentazos muy interesantes con mi código Antonio G. Echad un vistazo. ¡Vamos! Sueños de los hostales. Y nada, pero siga habiendo carteristas. Carteristas siempre va a haber. ¿Cómo es la colaboración en este caso con Policía Nacional, con la Administración Pública? Aquí la colaboración es muy buena, con la Policía Nacional, con la Policía Local y el Ayuntamiento. Todos están muy interesados, lo que pasa que se utilizan muchos recursos para una ley que va a favor de los carteristas. Si roban menos de 400 euros, ni siquiera llegan a un hurto. Y a partir de 400 euros sí, pero tienen que tener un montón de ellos acumulados. Cuestión que cuando ya tienen una serie de delitos acumulados y ya se les mete judicialmente, se van del país. Happy empezó como, yo creo que, en verano del 2023. Yo me uní a ellos en noviembre. Pero es que no hay una ley para carteristas, hasta lo que yo sé. Eso es una ley para todo tipo de robos. No es una ley de carteristas. En noviembre, fue una casualidad. ¿Tú por qué? ¿Por qué te uniste? Me uní porque Javi, que es quien empezó en Madrid, bueno, Javi y otro chico, colgaba vídeos en TikTok. Sí. Y le reconocí por la voz, vídeos de TikTok sobre los carteristas. Entonces le escribí, porque yo soy amigo de él desde hace muchos años, le escribí por WhatsApp y le dije, oye, ¿qué haces? ¿Puede haber gente especializada en esto? ¿En qué crítica? ¿En robar carteras? Pues claro que lo hay. ¿Y en pillar a esa gente? Este hombre, ¿no? O sea, claro, eso sí, yo no tengo aquí dudas. ¿Te dedicas a casa al carterista? No sé qué. Y me dices, sí, y si quieres, únete. Y entonces me uní y en ese momento le contactaron de patrulla ciudadana a Barcelona y ahí es como se unió la cosa, ¿no? Sí. A diferencia de Barcelona, aquí soléis patrullar por la calle, no por los metros. Sí, a ver, en el metro aquí en Madrid hay una gran presencia política. Ah, pero esto es un curro. Hombre, yo creo que cobrará por ello, intuyo, si no, no lo haría. Hay incluso una brigada que se llama la Brigada Móvil, se dedica exclusivamente a metro, estaciones y eventos. Lo hacen de free, no me lo creo. Eventos grandes. Sinceramente no me lo creo. Tipo cuando hay un evento en el Bernabéu y demás. ¿Que hay carteristas en el metro? Sí, muchísimos. Pero nosotros nos dedicamos principalmente a la superficie, porque también son los que más conocemos, sabemos que son mafias criminales organizadas y... Me hace gracia, perdón que me venga, o sea, que parece que estoy como jiteando al chaval, ¿vale? No es mi intención. Pero es que acaba de decir una parida, ¿vale? Porque es que escuchad lo que acaba de decir, ¿vale? Mira, escuchad lo que va a decir, mirad. Sabemos que son mafias criminales organizadas. Mafias criminales organizadas. Con todo el respeto a cualquier persona, es que... Es que... no sé si me pueden furar con lo que voy a decir. Pero este tío ve tres mujeres rumanas juntas y se cree que acaba de... 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 no sé, de pillar al Capone, ¿sabes? Es que no entiendo, es que no lo entiendo. Vamos, por favor. Es que manda huevo, macho. Mafia criminal, no sé. Te cagas por las patas, pero tú y yo. Yo también. Mafia criminal. Vamos, son una mafia criminal organizada y tú estás ahí al acecho. Sí, ya lo creo. Claro, sí. Te cagas por las patas, máquina. Y no sabes. Y la verdad es que por el momento no estamos entrando aquí en la superficie. Te quería enseñar esta estación de Recoletos. Sí. Aquí es donde... Esta de aquí. Sí. Aquí es donde se suben la mayoría de los carteristas del clan rumano, ¿vale? Que viven en Torrejón. Torrejón d'Ardo. Hostia, ¿sabes hasta dónde viven? Y aquí es donde se bajan, ¿vale? En Recoletos, porque es la línea... Creo que es línea directa. No sé mucho de Renfe, pero si se bajan aquí todos y se vuelven a subir luego por la tarde a las seis y media o por ahí, es que les queda directo. Y entonces aquí nos han dado algún aviso hoy de que han llegado como a las nueve y media y luego pues se irán como a las seis, seis y media. Tiene horario de trabajo, ¿eh? Y todo. Horario de trabajo, sí. Más o menos de nueve y media a seis y media es como trabajan. Y bueno, esto está pegado a Cibeles y a Gran Vía. Caminando por Cibeles nos encontramos a estas dos carteristas que iban detrás de una señora con maletita de ruedas y las empezamos a seguir. Decidieron subirse a un autobús y nos subimos detrás de ellas. Señoras, tenemos carteristas, ¿vale? En el autobús. Tengan cuidado, por favor. Bajaros en la siguiente. Chicas. Las que ya sabéis que sois carteristas, bajaros, por favor. ¿Os podemos lavar para que tenga la gente vuestras caras? Venga, fuera del autobús. Vamos. Venga. Venga. Venga, fuera, fuera de autobús. ¿Qué rosa? Andas. Tú sí que lo eres. ¿Veis cómo lo eran, eh? Carteristas. Fuera de Madrid. Sabemos dónde vivís. ¿Cuándo os vais de Madrid? Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué os dedicáis a robar a la gente? Carterista, ladrona. Cuidado, una carterista y aquí otra carterista. Son ladronas. Aquí la otra. ¿Cuándo os vais de Madrid? Nadie os quiere. Perdona, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué os dedicáis a hacer lo que... Cuidado, cuidado, que creo que se la van a jugar un poco. ¿Qué hacéis? No te importa. ¿Por qué os dedicáis a robar a la gente? No te importa, te dije que me dejas paz. Te voy a matar, eso lo va a hacer. ¿Te ha dicho que te voy a matar, ha dicho? Corren, eh. La gracia es increparlas hasta sacarlas del centro. No, es carterista. Es carterista. Taxista, es carterista, es carterista. Es carterista, sal del taxi. Se ha metido en el taxi, se ha metido en el taxi. Baja. Le acaban de joder al hombre, tío. Acaban de joder el viaje del hombre, tío. Ya vamos a una patrulla, bájate. Bájate. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que ahora... A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, ¿cuánto tiene de legal lo que estoy viendo ahora mismo? O sea, si tú, chat, quiero saberlo, ¿vale? Entiendo que han pillado a una persona que normalmente roba, ¿vale? Carteras. Pero si esa persona no ha robado nada y este tío la está persiguiendo y la está increpando de esta manera... ¿Esto es legal? Gracias. Ya, ya. No centro coches. No centro los coches para escaparse. Carterista, cuidado. Es una carterista. ¡Cuidado! Carterista. Corre. Por favor. A ver, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto ya está haciendo el ridículo, tío. Esto ya sí que nos mola, tío. O sea, sinceramente, vaya paripé. Vaya show está montando el Notas, ¿eh? Vaya pedazo de show, película, movidón, movidón que está haciendo el otro. ¿No? ¿Va a estar a pie de calle? No, el otro. Sinceramente. Corre, corre, corre. O sea, a ver, si saben que ha robado lo entendería, pero, tío, ¿y si no ha robado nada? ¡Eh, mira! Vas a agredir. Cuidado. Ya fue la policía. Ya fue la policía, que me ha agredido. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Quieta! ¿Pero qué hace? Tengo la número... Mira. ¡Uh! Esto tiene que ser teatro, tío. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Tú no lo estás viendo, ¿no? Estoy flipando. Voy a mirar la descripción. Tiene que ser mentira esto. No, no, que sí que es verdad. Estoy flipando, tíos. Pero tú, ¿cómo vas a reducir a una mujer? Y le está tirando el pelo. ¿Qué hace? Sin saber si ha robado, ¿no? ¿Qué pasa? No, es que estoy flipando, tú. ¿Pero en pie de número 10? ¿Tú qué? Y ahora te voy a irnos a su... Te voy a denunciar yo. En este momento, la carterista se tira al suelo y hace... Un papelón a la otra. A ver qué convulsión. Una técnica que usan bastantes carteristas aquí en Madrid. ¿Y por qué no se le cae el teléfono? Mira, mira, mira. En este momento, mira. Hace como que se desmayaba y está con el teléfono así. ¡Denle el Oscar a esa, tío! ¡Qué fenómena! Yo me creía que la película... Que el actor era él. Que yo me creía que el actor era él. ¡Vaya peliculón, tú! ¡Madre mía! Y el teléfono no se cae. El teléfono no se cae, tú. El teléfono no se cae. Para desviar el foco de atención. Por favor, gracias. ¡Mira cómo es culpa! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué teatro, hombre! ¡Qué teatro! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué tan buenísima! ¡Qué cajones! ¡Venga! ¡Que venga! ¡Quiero la policía! ¡Uy, qué rápido se le ha ido el mareo! ¡Qué rápido se ha recompuesto! ¿Por qué tú me has hecho? ¡Me has matado a ti, por Dios! ¡Ahora vas a... ¡Quieta ahí, quieta ahí! Justo ahora viene la policía. Mira, ya está. Ahora paro la cámara y os cuento lo que me van a decir. Bueno, Alex, ahora estamos ya más calmados. Hemos corrido lo que no está escrito. Sí, un momento bastante tenso, intenso. Vamos a contar un poquito qué es lo que ha pasado. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que vimos dos sospechosas ya conocidas. Nos montamos en el autobús donde se subieron. Son conocidas por robar en los autobuses urbanos de Madrid, exactamente en el 37. Y, bueno, pues las seguimos. ¿Metiendo mano? Sí. Acabaron metiendo mano en un bolso de una señora. Y lo que hicimos, pues luego, es seguirlas para intentar recuperar ese dinero que habían robado. Y se dividieron las dos. Y al seguir a una de ellas... Pero qué película acaba de contar, tío. Y por qué esto no ha salido en ningún sitio. Vaya, perdonadme, pero qué dice, tío. O sea, ahora está diciendo por qué en ningún momento ha salido la parte en la que en ningún momento han dicho que como que ya habían robado. Cuando íbamos ya casi un kilómetro corriendo detrás de ellas, ha dado la vuelta y me ha golpeado en la cara. Claro, porque la infección es... Uy, pero no, ¿cómo no te va a golpear con...? Bueno, yo me voy a quedar loco, tío. Gracias, AV. Y a Barcelona Huls, gracias. ...perseguirlas para que al final consiga llegar ante la policía, ¿no? Sí. Como... Bueno, ellas lo que intentan es correr para llegar a la policía. Llegar ellas a la policía. Llegar a la policía a inventarse cualquier cosa, que si las querías... Grande, Norman. Fenómeno, gracias. ...que si las querías pegar, que si están embarazadas, que si no sé qué. Y esta en especial se ha tirado al suelo, ha simulado que le daba un ataque epiléptico y luego ha hecho algo que no sabemos si es una cápsula o algo que se ha echado en la nariz o se ha rascado con la uña o lo que sea y ha quedado por aquí como sangre, que yo creo que ni es sangre. No, 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 no. Ha venido el SAMUR, la policía ya ha comprobado sus datos y básicamente... Yo te decía una cosa, tío. Yo no he visto nada de lo que está contando este hombre. Eso es lo que ha pasado. Vamos a seguir patrullando un poquito más, ¿no? Sí. Dale. A mí les encanta. Estas calles, lo de aquí. Sí, todas estas callecitas, siempre. Desde la calle Mayor hasta la Plaza Mayor, les encanta. Vamos a andar un poco más. Tengo que deciros que se me está haciendo raro hacer patrulla por la calle. Acostumbrado a hacerlo siempre en el metro, esto se me hace diferente. Y además, no tengo ni idea ya del aspecto en Barcelona. Tanto ir, se me van quedando algunas caras. Está lleno de policía. Hay ministerios, hay, yo que sé, miles de instituciones con mucha policía, aparte de la propia policía que patrulla por la ciudad. Buena serie esta, ¿eh? Que estamos viendo, ¿eh? Y muchísimo secreta, que yo no los veo, no sé si tú los sabes diferenciar. Pues, a ver, bueno, tiene una forma de actuar también, pero hay algunos que... Las chicas policía secretas sí que son más difícil de identificar. Los chicos, no sé por qué, si van así más... Ah, sí, dan más el cante, miran mucho por los lados, sí. Dan mucho el cante, pero hay chicas que realmente aquí ni te das cuenta que son policía nacional o local secreta. Acabamos de detectar a un par. Te han visto, ¿no? Un grupo de carpeteras que se dedican a hacer estafas, que se hacen pasar por una falsa... Carpeteras. Vale, vale, espera, vamos a ver. Se están moviendo, ¿eh? Se están moviendo para allá. Me han visto de lejos ya. Vamos corriendo a por ellas. Carpeteras. Las carpetas, ¿dónde están? Aquí están. Me han comentado que lo que os dedicáis a hacer es... Engañar a la gente, haciéndoles firmar y sacándoles dinero. Les hacéis firmar documentos falsos. ¿Eso es verdad? Vamos a la policía a ver si te pillan ahora. Vas a hacer 24 horas ahí. ¿Ves defenderte de las cámaras? Por favor, déjame ya está. Dicen que están yendo a la policía. Vaya tela. La policía, como la ley les protege, pues entonces van corriendo a la policía. Pero mira, van a ir al Senado, que les van a decir, iros aquí, iros aquí porque nosotros estamos aquí protegeciendo el Senado, no con carteristas. También os digo una cosa, tío. Es que no lo entiendo porque... Ahora mismo me está explotando la cabeza. Porque yo entiendo que actúen si ven previamente, durante o post. Pero si no están haciendo nada. Porque ahora mismo acabamos de ver a las cuatro solas. Ahí en mitad de un parque. Que no había nadie a su alrededor. ¿Sabes? O sea que encima van a la policía, de verdad. Claro, sí, sí. Hostia, esto es surrealista, ¿no? Sí, sí, sí. Van hacia la policía. Los mangantes van a protegerse a la policía. Me parece la verdad que poesía esto. No les puedes grabar directamente. No, no. Han cogido algo. No, pero llevan esto y se lo tienen que quitar porque es una asociación falsa. ¿Esto lo llevan ahí guardado, ahí debajo de las caquetas? Yo voy directamente a la policía ahora. Ajá. Pero te puedo denunciar a la misma, ¿eh? Por estapa. No le hemos hecho nada, señor. Está muy violento. No está nada. 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 Ahora, ya aquí se acaban de delatar. Está muy violento. Aquí ya, compañera, lo habéis delatado. Pesado o intenso, sí. Violento o no. Y saben que si se pone disceso de violento, juega a su favor. Aquí se acaban de delatar las cuatro. Instagram con su foto que nos está cogiendo dinero por nuestra publicación. Coge dinero, 20, 30 euros por nosotros. Sí, coge dinero. Mira, está grabando. Estas chicas son carreteras. Estas chicas están aquí siempre, en los jardines de Sabatini, que está al lado del Palacio Real. Es una falsa ONG de sordas, que lo que hacen es recaudan dinero, van engañando a la gente, sobre todo a los turistas, diciéndoles luego que el importe mínimo son 20 euros. Y si no, pues se cabrean o te montan un circo o te ponen la carpeta por donde tus pertenencias y te las sacan. Y están aquí siempre las mismas, siempre. Las cuatro amarillas. Y se han ido a la policía a buscar protección porque la estábamos grabando. La verdad es surrealista, suerte que la policía es muy educada y, bueno, por suerte no entra en su juego. Bueno, están acostumbrados a esta situación y luego es que han ido a la policía nacional, pero a los que están protegiendo el Senado. O sea, que han dicho, oye, marcharos de aquí, os vamos a identificar, pero en realidad aquí lo que tiene que venir es una patrulla de Z, que han dicho, bueno, de la calle. Cuéntame, estamos justo delante del Palacio Real, ¿vale? Y aquí hay un parking de autobuses donde se suben y se bajan principalmente turistas orientales. De hecho, mira, vamos, aquí podéis ver algunos que están entrando. Entonces, abajo hay unos bancos, los carteristas se sientan en esos bancos y esperan a sus víctimas y descaradamente por las escaleras les roban al descuido, les meten la mano en la cartera, en los bolsos y demás. Y esto es justo aquí abajo, ¿no? Justo aquí abajo. Lo podemos ver. Bajamos dos plantas. Estamos en el centro turístico. Es que esto es tan raro, tío. Y además es que no hay cámaras prácticamente. Claro, esto es mucho, hay mucho punto muerto aquí. Una cámara ahí y se acaban las cámaras aquí. Pues qué es. Entonces, sí que hay grupos que les avisan, oye, tener las pertenencias bien guardadas y tener cuidado con los bolsos, llevarlos por delante y demás. Pero aún así son muy hábiles los carteristas. Y ala, pues sí que... Aquí tenemos y es prácticamente como si estuviéramos en Asia, Corea del Sur. O sea, hay mucho coreano del sur últimamente. Ah, no, esta gente es gente asiática. Sí, la mayoría asiática. Bueno, mira, hay otros grupos, pero también la mayoría son grupos asiáticos. Y se esperan aquí los bancos normalmente. Aquí se asientan descaradamente delante de ellos y según luego van subiendo, van por ahí, van subiendo las escaleras y les roban. En ese momento nos dan el aviso de que hay dos carteristas persiguiendo un grupo de japoneses. ¡Ojo, ojo! ¡Se mía, se mía! Y vamos a por ellos. Tenemos a dos. ¿Es de lo que robáis? ¿Cuidado, cuidado? Sí, sí. Ten cuidado con lo que haces porque puedes ir detenido, ¿vale? ¡Carteristas! ¡Pickpockets! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Carteristas! ¡Son carteristas! ¡Cuidado! ¡Son carteristas! ¡Son pickpockets! ¡A vuestra casa! ¡A vuestra casa, ladrones! ¡Ladrones! ¿Cuánto dinero tenéis que hacer para darles a las mafias? ¡Yo aquí! ¿Cuándo os vais a marchar de Madrid? A las mafias. Ahora te voy a grabar cuando estés con la policía, que tienes que estar descubierta, te voy a grabar la cara. ¡No quiero más por ti! ¡Por favor, señor! ¿Por qué no me dejan? Gracias. ¡Bravo! ¡Destámate la cara! ¡Viva la policía! ¡Destámate la cara, ladrona! ¡Destámate la cara! ¡Anda la vejilla, mira! ¡Destámate la cara, ladrona! ¡Destámate la cara, ladrona! ¡No tiene vergüenza para robar! ¡Escápate la cara, quítate eso! ¡Ja, ja, ja! Hola, disculpen. Estamos haciendo un reportaje sobre los carteristas. ¿Qué opinión tienen ustedes como ciudadanas de Madrid sobre los carteristas? ¡Por tremenda! Pobrecilla, la mujer, la han robado de todas las maneras. Joder, qué pena, tío. Instagram, patrulla madriza, ahí aparece la carita de todas estas joyas que tenemos en Madrid. ¿Sí? No, no, pero si es que aunque te enseñen el vídeo. ¿Cómo ha dicho el Instagram? ¿Cómo ha dicho el Instagram? El vídeo. Que te están robando. O sea, que tienen fotos. Patrulla madriza, ahí aparece la carita de todas estas joyas que tenemos en Madrid. Tienen Instagram, patrulla madriza, ahí aparece la carita. A ver. Patrulla madriza. A subir nada. A robar, ibas a decir. Es que ya se te escapa, ¿eh? No te creo. Ya está que la me caso por ti. La niña está la me caso por ti. No veas. Qué locura. Pues, ¿qué te puedo decir, amigos? Al final va a ser ese eterno, ¿no? Porque si al final lo que dicen, ¿no? Si hay leyes que amparan, será esto es eterno y no hay más.